Una persona realmente muy relevante que ha tenido una trayectoria política, académica aquí en Santa Cruz y de este momento Oriente y Occidente van a estar unidos de verdad, de manera real, para tener una visión de país. Cónsul en La Habana, Cuba. Y para mí es un gran prestigio poder acompañar a Israel en esta elección porque es un hombre joven, de un gran ímpetu, un hombre formado, tiene un magíster y somos la expresión y la representación de esta nueva generación. Bueno, recientemente nos hemos conocido anoche. Él había tenido referencia de mi persona y yo de él. Y en una comunicación por teléfono me hace la propuesta y yo la acepto porque me honraba acompañar a este digno hombre.